Pongo a grabar, damos unos minutos más y cortamos. Bueno, entonces lo siguiente con lo que vamos a trabajar es con la herramienta de pinceles. Como ya habían visto antes, la herramienta de pincel se sirve para dibujar, para contorniar, para hacer varias cosas. Lo que nosotros lo vamos a usar es para pintar y generar luces y demás que van a ver algunas utilidades que les podemos sacar al pincel que son muy buenas. La herramienta de pincel lo que tiene es que van a ver que cuando yo selecciono el pincel, acá me aparece como que no se puede, que no puedo pintar encima de esto. ¿Por qué dice que no se puede usar la herramienta de pincel? Porque los píxeles de un grupo no se pueden editar sin combinar el grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo el pincel únicamente lo puedo usar encima de un JPG. Como esto no es un JPG, es un fondo que tiene vectores, que tiene capas de relleno y demás, no puedo utilizarlo acá arriba. Tengo que utilizarlo sí o sí encima de una capa. Entonces voy a crear una capa encima de todo esto, voy a poner pincel, y encima de esta capa sí puedo ir utilizando el pincel. Yo el pincel no lo utilizo mucho, únicamente para algunas cosas. ¿Sí? Cómo agregar luz, por ejemplo. ¿De qué forma agregar luz a mi imagen? ¿Ven? Yo puedo ir pintando esto acá. Vamos a llevar esto hasta arriba, ¿sí? De lo que hice el rostro y se me queda únicamente en... Se pinta únicamente parte del rostro. ¿Ven? Lo voy a mostrar de vuelta, voy a eliminar esta capa, voy a ir al rostro, creo una nueva capa arriba, y encima de esta capa, ¿ven? Agrando el pincel para que tenga más suavidad, porque si yo lo hago de esta forma, voy a pintar la cabeza de la persona, ¿ven? Y lo dejo pelado. Pareciera que lo dejo pelado. Bueno, por eso voy a hacerlo con menos dureza, ¿ven? Un poco más grande. Y voy a ir pintando toda esta parte de arriba. ¿Ven? Entonces pinto la parte de arriba. Y pongo luz suave. O luz fuerte, ¿sí? O luz fuerte. Perdón, ¿eh? No ahora, después... ¿Después? Sí. Perdón. ¿Ven? Es para darle una coloración, si yo quiero, otra cosa, una luz. Voy a verlo en color... Lo pude haber hecho en color amarillo, por ejemplo, o en un color más blanco, para darle otro tipo de coloración o iluminación, ¿sí? ¿Ven? Elimino, creo una capa, y acá lo voy a hacer en color blanco, ¿sí? O un amarillento, naranja. ¿Ven? Creo. Aplico. Se va a ver igual, ven que yo acá tengo esto que dice color love. Entonces esto me va a ir reeditando todo lo que yo tengo debajo, así que la coloración, las coloraciones siempre me van a quedar parecidas, ¿sí? Entonces, aplico de vuelta, luz fuerte, si quiero, o luz suave, y van cambiando el color, voy aplicándole iluminación, ¿sí? A las cosas. Puedo bajarle un poquito la opacidad, para que se vea un poco menos. ¿Ven? Y parece que el pelo está más iluminado. Como también puedo agarrar el pincel para dibujar, hacer cosas, hacer imagen y demás. Todo lo que yo haga, siempre tiene que, con el pincel, tiene que ser por encima, encima de una capa nueva, ¿sí? Para no arruinarlo. Después tenemos abajo todas las herramientas, ¿sí? Todas las herramientas como la de pintura, ¿sí? Herramienta de borrador, herramienta de tampón de clonar y demás, que lo vamos a ir viendo. Esta de tampón de clonar la vamos a ver más adelante, ¿sí? Y esta de herramienta de pluma también, porque son herramientas más complejas. Pero, algo interesante que tienen los pinceles, ¿sí? Es que, yo puedo ir cambiándole, tanto la forma, ¿sí? Como el trazo, la dureza y demás. ¿De qué forma vamos a hacer esto? Ahí les voy a mostrar. Perdón. Ahí les voy a mostrar cómo se hace. Voy a pincel, acá en la herramienta de edición de pincel, hago clic, ¿sí? Para desplegar esta ventana, y voy a configuración. En donde dice configuración, tengo, ¿sí? Puedo aplicar pinceles varios, pinceles caligráficos, básicos, algunos van a tener menos opciones, otros más opciones, ¿sí? Acá. Y vamos a seleccionar el tipo de pincel que yo quiera. Voy a poner pinceles secos. ¿Desea sustituir los pinceles actuales? Ok. ¿Sí? Y tengo pinceles secos. Acá. ¿Ven? Voy cambiando los pinceles. Tengo una nueva capa. Y me muestra la forma que tiene la capa. ¿Sí? Vamos a pintar con negro, así lo notan. ¿Ven? Ahí pintamos. Y otra cosa interesante que se puede hacer con el pincel es, agarro un objeto, perdón, agarro una imagen, voy a ir a nuevo. Presten atención a esto, ¿sí? Porque es como voy a crear un nuevo pincel. Voy a nuevo. ¿Sí? Creo una nueva imagen. Creo, sí, un nuevo perfil. Voy a arrastrar al personaje. Arrastro a este personaje porque era el que estaba. Podemos usarlo con el que nosotros querramos, o con la imagen o forma que nosotros querramos. ¿Sí? Voy a eliminar el fondo. Voy a aplicar únicamente esto. Y voy a ir a... Definir valor de pincel. ¿Sí? Voy a edición. Definir valor de pincel. ¿Sí? ¿Ven? Y me voy a crear un nuevo pincel, que va a ser rostro. Ahora, cuando yo vaya a pinceles, ¿sí? Voy a pinceles y acá abajo de todo, ¿ven? Voy a tener un pincel que va a ser como el rostro de la persona. ¿Sí? Entonces, ¿ven? Con negro, si yo quiero, voy a alinear esto. Voy a acá a capa. Y... ¿Ven? Puedo crearlo. Si quiero, lo puedo hacer con otros colores. Ahora vamos a ponerlo para que vean. Voy a la capa. Y... Ya creé un pincel con esto. Ahora... Lo que yo puedo hacer, ¿sí? También es agarrar, no sé, hacer una forma, como una forma... Voy de vuelta acá. Elimino. Y creo, no sé, un cuadrado. Entonces, este cuadrado, elimino, ¿sí? El fondo. Recuerden eso, elimino el fondo para que la imagen sea sin fondo. Estos cuadraditos que se ven acá atrás, quiere decir que no hay fondo. ¿Sí? No sé si se llegan a ver. Ahí seguramente se ven mejor. Estos cuadraditos que ven acá, significa que no tienen fondo. O sea que va a ser una imagen sin fondo. Cuando nosotros abramos la imagen, fuera de Photoshop, la imagen no va a tener el fondo. Va a aparecer en negro, o van a ser imágenes que nosotros podemos aplicar a otras cosas. Son, por lo general, PNG. Bueno. Si yo voy a edición. Definir valor de pincel. ¿Sí? Y... Pongo OK. Entonces, bueno, cierro esto ya. Cuando voy a pincel, voy abajo de todo y tengo un pincel cuadrado. ¿Sí? Entonces, este pincel me va a servir, ¿ven? Para ir haciendo dibujos. Y demás. Y lo último, con lo que quiero que terminemos, es con la herramienta de texto. ¿Sí? Que voy a hacer una introducción ahora y lo vamos a ver más adelante. Sí, vamos a ir viendo más sobre el texto. ¿Por qué? Porque es algo complejo. ¿Sí? En cuanto a tipografías y demás. Pero la clase que viene lo vamos a ver. Y le voy a decir cómo tienen que guardar esto, así no pierden nada. Bueno. Entonces, ponemos este personaje acá. ¿Sí? Guardamos todo esto. Bueno. Eliminamos. Dejamos esto acá. Vamos a texto. Y... Si yo hago un clic, voy a poder escribir un texto. Voy a poner... Vamos a poner rostro. No. Vamos a poner personaje. Para que se ve. Personaje. ¿Ven? Si yo hago eso, si yo hago un clic, ya puedo escribir. Ok. Le doy acá arriba a ok. Esperen que... Ahí va. Le doy acá arriba a ok. Pero, ¿qué pasa? Si yo quiero editar o quiero escribir algo más largo, ven, se me va a ir. ¿Sí? Y lo que yo tengo que hacer es... Se me va a ir y no se va a cortar nunca, o sea que no voy a poder acomodarlo en párrafos. ¿Sí? Para escribir títulos, hacer un clic. Únicamente, ven, hago clic y puedo escribir. Ahora, va a ser recomendable, si queremos escribir párrafos, hacer una selección, ven, hacer clic y arrastrar. Y ya tenemos, ven, ahora si yo escribo cosas, se va a dividir, sí. Voy a poder hacer un párrafo entero con divisiones y demás. Y voy a tener varios renglones, ¿sí? Entonces, para crear renglones, tengo que apretar, hacer clic, arrastrar, ¿sí? Y el texto, cada vez que yo escriba, se me van a hacer renglones. Ok. Entonces, voy acá. El editar, ¿sí? El texto, acá tengo, a ustedes les puede aparecer, a otros capaz que no le aparece, si no le aparece van acá, como ya digo siempre. Si hago algo que ustedes, que yo voy a hacer acá, y ustedes no lo tienen, en capas, en estas imágenes, en estos íconos que yo tengo acá, van a ventana y lo buscan. Esto se llama carácter, ¿sí? Entonces, la ventana de carácter no la tengo, voy a ventana y busco la ventana carácter. ¿Ven? Acá tengo esto que dice carácter, y me va a aparecer. Entonces, acá puedo yo editar mi texto, ¿sí? Hago una selección de todo, el texto que escribí, y puedo agrandar la letra, ¿sí? Acá, voy a escribir, no sé, escribo 100, y se me va a agrandar la letra. ¿Por qué no es que, perdón, eh? Ahí va. Vamos a eliminar, vamos a ver de vuelta, rostro. Personaje. Ok, selecciono todo. Y desde acá, puedo editar. ¿Sí? Entana. Pará. Perdón. De acá edito, ven, selecciono, y acá edito el tamaño de mi letra. Esto que tenemos acá es para editar el tamaño que nosotros tenemos entre una oración, ven. Escribo otra cosa acá, personaje rubio. Vamos a poner, porque el chabón es rubio. Ven, esto es lo unido que tengo del personaje, perdón, los dos renglones. La distancia entre renglones. Esto es la distancia que yo quiero que tenga entre letras. Ven que si yo hago clic acá, encima del icono, y arrastro para izquierda o para derecha, se suma o se resta, ¿sí? Entonces, como para tener algo más rápido, ¿sí? En vez de estar abriendo acá y poner un tipo de numeración, ven, o ir cambiando acá, no sé, esto. Hago clic directamente acá, en el simbolito, y hago para la derecha para agregar y para la izquierda para restar. Entonces lo dejo ahí. Esto, como ya dije, es la distancia que tenemos, ven cómo se va cambiando entre las letras. Esto, si yo quiero aplicar, no sé, escribí todo en mayúscula. Perdón, este es para ponerlo de costado y demás. Y si yo escribí todo, por ejemplo, en minúscula. Personajes. Selecciono todo. Voy acá. Y, ven, se ve la mayúscula, la minúscula y la mayúscula. Imprenta minúscula y imprenta. Entonces, tenemos varias cosas para realizar con el texto, ¿sí? Y podemos aplicarlo de distintas maneras. ¿Sí? ¿Aún no tiene una pregunta con esto de texto? Igual vamos a ir viendo cómo se hacen párrafos, texto y demás. Nadie pregunta con respecto al texto y demás. Entonces, editamos el texto y yo tengo ganas de ponerlo debajo del rostro. Vamos a cambiarlo, vamos a imaginar que se llama Francisco. Vamos a ponerle Francisco. Vamos a cambiarle desde acá arriba también. Ven que acá arriba tenemos el panel de edición. Podemos también cambiar el texto. Vamos a cambiar la tipografía. Si queremos, ven. Estamos acá y tenemos distintos tipos de tipografía. Vamos a usar esta. Ven. Achicamos un poco la letra. Vamos. Esto que dice Francisco. Acá arriba. Perfecto. Le damos OK. La clase que viene lo que vamos a ver es, vamos a seguir con tipografía, ¿sí? Y vamos a ver cómo se puede agregar una nueva tipografía. Hay una página de internet donde usted puede descargar tipografías y agregarlas, ¿sí? A Photoshop. Van a tener que necesitar un programa que es rar, como con el que descargaron el programa, ¿sí? Para poder agregar distintas tipografías y aplicárselas. Después cuando nosotros entramos al texto, entramos acá, vamos a tener distintas. Y también les voy a enseñar, pero que va a ser algo un poquito más teórico, van a ser las diferencias entre Serif y demás. Para que ustedes sepan también cuándo utilizar un tipo de tipografía y cuándo no. Entonces, hasta acá dejamos esto. Hoy incorporamos varias cosas, ¿sí? Aprendimos a hacer, ya habíamos hecho la semana pasada selección, hoy lo que hicimos fue seleccionar, crear una capa... Perdón, tengo el dato atrás. Una para allá. Aprendimos a seleccionar, creamos una nueva capa, ¿sí? Donde tenemos a nuestro personaje, que es el apodo Francisco, el rostro. Y vimos cómo ir aplicando distintos filtros que podemos aplicar al rostro, tanto al rostro como al fondo. ¿Sí? Lo que yo les pido, ¿sí? Con lo que estuvieron trabajando hoy, sigan practicando, sigan intentando cambiar el fondo, no tienen que hacer linealmente lo que estoy haciendo yo, pueden aplicarle otro tipo de color al fondo, pueden agarrar y agregar esta imagen, una imagen a otro lado, a otro fondo. No sé, si tienen un personaje, lo pueden seleccionar, recortarlo y agregárselo a un fondo. Como, por ejemplo, a ver si... Encuentro para que tengan de ejemplo. ¿Ven? Que yo les mostraba la otra vez. Creo que la otra vez se los mostré igual. ¿Ven? Este es también un fotomontaje, ¿sí? Donde tenemos un fondo y yo le agregué a la persona y después, con un poco de pincel, le fui haciendo iluminación a los costados para que aparezca la iluminación de frente, hice una sombra en la parte de atrás, ¿sí? Y demás. Así que... Este tipo de cosas se pueden hacer de una simple forma, ¿sí? Haciendo una selección, montando una chica o lo que ustedes quieran, o un chico, o lo que a ustedes se les ocurra encima de un fondo, ¿sí? Aplicando un poco de luces, sombras, que por lo general son las cosas que más se necesitan. Y después, al final de todo, ven que también cambia el color de la imagen, del tipo de coloración. Lo que tienen que hacer es, con ese color lockup que les mostré, o con otra cosa pueden agregarle una misma coloración. ¿De qué otra cosa? Ven, acá voy de vuelta a esto que les mostré, ¿sí? a crear una nueva capa de relleno o ajuste. Y esto dice, acá dice mapa de degradado. ¿Sí? En el mapa de degradado van a tener un tipo de lado. Invertir, ¿sí? Ven, tienen... Si van acá a configuración, va a haber un lugar, acá abajo van a tener, ven, armonía de color, metal, motivos de ruido, pasteles. Photographic Tonic son, ¿sí? Motivos fotográficos, que son estos que tenemos acá. ¿Ven? Yo voy aplicando los motivos fotográficos, si les aparece esto, así que parece que está invertido, van a invertir y lo deseleccionan. ¿Ven? Y ya tenemos una misma coloración en toda la imagen. Después podemos bajar la opacidad, ¿sí? Para que se note menos y demás, pero para tener, ¿sí? Una misma coloración en toda la imagen es necesario poner un filtro para que se vea todo igual. O van acá donde dice corrección selectiva, ¿sí? Y van corrigiendo los colores. No sé, los ro... Tenemos colores blancos, vamos por los blancos y vamos corrigiendo. ¿Ven? Vamos a ir corrigiendo los colores hasta que nosotros veamos que se van viendo parecidos. Tengo chat, ¿no? Esperen un segundito. ¿Dónde está? Ah, listo. Bueno, perfecto. Cerramos esto. Brian, yo tengo una pregunta. Decime. ¿Cómo haces para poner alguna... Viste que vos dijiste que en filtro y en galería de filtros? Sí. Bueno, hay un montón. Sí. Pero, ¿cómo lo aplico a toda la imagen? O sea, al fondo, a lo que recortea todo. ¿Por qué lo hago? Pero, no, digamos, como que no se aplica al fondo en sí, sino que me aparece como de otro color, ¿viste? No sé cómo hacerlo para que se aplique a todo. Bueno, mirá, te muestro acá. Tenemos todo esto nosotros hecho, ¿ves? Editado. Vamos acá de vuelta a capa de relleno y ajuste y vamos a mapa de grado. El mapa de grado, ¿ves? Se me aplica a toda la imagen y se me va a ver invertido. Bueno, lo que vos decís es, ¿no te aparece así? Sí, sí. ¿Te aparece así? ¿O no te aparece? No, no me aparece. O sea, porque directamente yo no había tocado ahí por eso, por eso, o sea, yo no me di cuenta que tenía que tocar en mapa de grado. Yo me iba a filtro, galería de filtros. Ah, está bien, está bien. A filtros y galería de filtros, acá. No, ok. ¿Tenías que apretar acá abajo, sí? En capa de relleno y ajuste, el cuarto simbolí, el cuarto ícono que tenemos acá abajo y mapa de degradado. Mapa de degradado me va a aparecer, sí, esto. Acá puedo cambiarlo, puedo poner el filtro que yo quiera. De hecho, si voy a configuración, como dije antes, puedo poner, no sé, armonías de color 1 y tengo, ¿ven? Distinto tipo de de filtros. Entonces, puedo apretar, puedo modificarlo de la forma que yo quiera. ¿Sí? O, perdón, y si quieren, también pueden ver, acá tenemos mapa de, perdón, abajo de mapa de degradado, corrección selectiva, y acá podemos ir corrigiendo los colores. No sé, los magentas, vamos corrigiendo los magentas. A ver, hay algunos colores que la imagen no los tiene, así que difícilmente los vamos a encontrar. Vamos a ir por el blanco, que sí es un color que hay. ¿Ven? Los blancos, 10 minutos se corta, igual ahora ya vamos a terminar la clase. ¿Ven? Podemos ir cambiando los colores, cambiando las tonalidades y demás. Depende de los colores que ustedes estén utilizando. Vamos a eliminarlo porque lo necesitamos. Perfecto, la semana que viene vuelvo a decir, vamos a ir viendo las tipografías, ¿sí? Y después de las tipografías vamos a ver un poco de formas y para qué se pueden utilizar también. ¿Sí? Así que esto lo guardan, voy a mostrar cómo se guarda esto para que ustedes no pierdan el archivo este de edición. ¿Sí? O si quieren ya crear la imagen. Bueno, entonces tenemos todo esto, ¿sí? Tenemos acá capas y demás. Si nosotros queremos guardar la imagen ya en JPG, lo que vamos a hacer es, tenemos dos opciones, guardarla ya en JPG, ¿sí? Esto, pero después no lo vamos a poder editar, o guardar el archivo de edición para que después no podamos abrir y seguir editándolo. ¿Sí? Una vez que ya ordenamos todo acá, va, yo recomiendo ordenarlo, si quieren ustedes lo pueden tener así nomás, pero yo para después recordar todo y más o menos tenerlo ordenado, busco guardarlo en carpetas y demás acá, rostro, fondo, y así. Voy a archivo, pongo guardar como, ¿sí? Y voy a un lugar donde yo lo quiera guardar. Vamos a, yo lo voy a dejar en la carpeta que hice para el curso de Photoshop. Le pongo un nombre, le voy a poner rostro, como le venía poniendo todo, y acá pongo JPG. Si lo pongo en JPG, lo voy a guardar como un archivo de imagen, ¿sí? Si pongo PNG, perdón, si pongo PNG, acá abajo, lo voy a guardar como un archivo, como un vector. ¿Sí? Pongo JPG, pongo guardar y me va a aparecer opciones de JPG. Acá le voy a definir la calidad, si quiero la máxima calidad o la mínima, Se va a ir haciendo más pequeño el archivo más grande. Acá, yo recomiendo dejarlo en una línea estándar, ¿sí? Para que no tengamos problemas. Y ponemos OK. Cuando ponemos OK se va a guardar el archivo. Yo no lo voy a guardar, así que voy a poner cancelar. O voy a archivo, ¿sí? Voy a guardar como. Voy de vuelta, ¿ven? Para el curso de Photoshop, ya tengo la carpeta seleccionada. Pongo rostro y acá dice archivo PSD, PDD. ¿Sí? Hago clic. ¿Ven? Y esto que dice archivo, que dice formato Photoshop PSD, el PSD, PDD, ¿sí? Por lo general aparece como PSD. Es el archivo editable de Photoshop. O sea que si yo guardo este archivo, voy a guardar, me va a aparecer acá, pongo máxima compatibilidad, ¿sí? Lo dejo seleccionado. OK. Y se me guarda. Cuando yo vaya a la carpeta, esta que hice para el curso de Photoshop, voy a entrar a la carpeta y me va a aparecer acá este archivo, que es PSD, ¿sí? rostro. Para yo abrirlo tengo que hacer doble clic o arrastro el archivo hasta el Photoshop y ahí se me va a abrir el archivo este, que es todo el archivo editable, voy a tener lo mismo, rostro y demás. Tengan cuidado, si yo agrego esta persona, sí, y después voy a los archivos y elimino el archivo que yo utilicé para crearlo, se me va después, no voy a poder, voy a seguir teniendo el archivo en la imagen, ¿sí? Lo voy a poder seguir teniendo acá, pero si yo lo elimino o si yo le realizo algún cambio, me va a aparecer acá un símbolo de advertencia que el archivo que yo esté queriendo configurar no existe, ¿sí? Así que tengan cuidado. Más que nada si nosotros editamos fotos, por ejemplo, estamos editando fotos y demás, si nosotros ya creamos una nueva capa con esto, no va a pasar nada porque esto es una nueva capa que yo creé, ya no necesito el archivo, ¿sí? Así que nada, simplemente eso, nos vemos la clase que viene, si tiene algún compañero, amigo y demás que no pudo ver la clase, recuerden que la vamos a estar subiendo hoy, ¿sí? Ya está todo, ya está grabado. Así que nada, nos vemos, ¿sí? Nos vemos la clase que viene. Cuídense todos. Chao, Brian, buen fin de... Buen fin de... Chao, Buen fin de... Chao. Chao, Brian, buen fin de... Igualmente, nos vemos. Dejar de... Nos vemos. ¡Buenas! Gracias.